¿Servir y proteger? El chantajista pide un millón de euros. Avance capítulo 915 La dueña de la mensajería y Fernando Quintero se deshacen del cadáver del esbirro de Vlado Khan, después de que ella lo matara para liberar a Hanna. Eva confiesa a Beatriz que se ha vengado por la muerte de Abel con la ayuda de Quintero. No obstante, este hecho significará que la revancha de Khan será mayor, puesto que sus planes no han salido tal y como el proxeneta esperaba. Fernando recibe unas fotografías de él y Eva trasladando el cadáver del matón ruso. Un anónimo los chantajea reclamándoles un millón de euros, o a cambio se lo dirá a la policía. Al mismo tiempo y tras ser liberada, Hanna quiere volver a su trabajo en el Moonlight. La joven oculta a su jefe que ha sufrido un ataque de ansiedad tras lo ocurrido. ¡Gracias! Gracias por ver el video